Piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento, al fin del problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami Yo ando desde Chaua A loca, bajé con un flow nuevo Acajo baby hackeado Lo muevo de lado a lado Y a tu lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando desde Chaua A loca, que Dios me libre De volver a tu lado Lo muevo de lado a lado